El Instituto Costarricense de Turismo hizo oficial la lista de las playas que fueron galardonadas con la bandera azul ecológica. En el caso del Pacífico Sur son 17 lugares, con una estrella son 14, Ballena, Blanca, Karate, Colonia, Colorada, Nicuesa, Piñuela, Tortuga, Zancudo, Madrigal, Sector 1, Cativo, Piro, Sirena y Hermosa, con dos estrellas Estado Minical y con tres estrellas Uvita y Ventanas. Uno de los programas más importantes que tiene el Instituto Costarricense de Turismo en este momento es el programa de bandera azul ecológica en la categoría de playas. Efectivamente en los últimos años, luchosamente se ha hecho un muy buen esfuerzo por parte de la institución para llegar hoy a 135 galardonados en el programa. Es un, obviamente que es un récord nuevamente, el año anterior habíamos superado con creces el número de comités, sin embargo este año volvimos a crecer en el número de comités. Es importante que nosotros entendamos que efectivamente hay un ajuste dentro del tema del programa de bandera azul ecológica, los comités tienen ahora una serie de retos que tienen que ir superando poco a poco. Eso refleja una voluntad clara, concisa y precisa de las comunidades en participar en un programa que refuerza en forma clara y concisa la imagen de nuestro país como un destino sostenible, que refuerza el posicionamiento de Costa Rica a nivel internacional, como ese país que preserva la naturaleza, en donde efectivamente tenemos participación activa de una gran cantidad de personas trabajando en pos de alcanzar la bandera azul de playas. Este galardón se otorga por el esfuerzo organizado de los comités de cada una de las comunidades costeras para lograr playas sostenibles y con atributos turísticos. Estas playas corresponden al resultado de la evaluación del periodo 2019. El anuncio del premio para estas playas se da menos de una semana después de que el Ministerio de Salud anunció la apertura de las playas ubicadas en los cantones con alerta amarilla con horario de 5 de la mañana a 2 y media de la tarde.